Con ese ángel me pude dar cuenta de que puedo ser libre, ¿no? Aunque esté en un reclusorio, purgando una condena, digamos, dentro de mí soy libre, ¿no? Y por medio de lo que hago, me puedo expresar. Ya no pido a mi familia, por ejemplo, sino al contrario, ya les puedo ofrecer algo, ¿no? Aunque sea poquito, pero se le puede ofrecer algo. Ya no es estar pidiendo para poder sobrevivir aquí, ¿no? ¡Suscríbete al canal!